Y faltan los mezcalitos de ese lado, eh, faltan los mezcalitos de ese lado, así es que Vámonos con eso que se llama tatuajes, esto dice así Giriendo mi felicidad Yo me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Yo me alejo Pero eso de que te olvidé Lo sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Yo me marcho Víctima de un alto ego Yo me voy Con otro amor el corazón Yo me marcho Pero eso de que te olvidé Oye No es hoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Pero si se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Te voy pero te llevo dentro de mí Si se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Te voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes El aplauso para nuestro amigo Elías Moreno y al compañero Raimundo Bueno, pues a continuación, continuamos con la rifa de regalos Y una mano santa aquí para sacar los números Y ver quién es el agraciado Número 6, descartado El tercero es el premio Número 14 Y el bueno es el número 17 Con un pase para un corte de cabello El número 17 Número 17 a la 1 Número 17 A las 2 Y ahí viene el número 17 Para cambiar su look Y mañana veremos la Santa Cruz de este día Muy, muy, ya dos premios Continuamos Y se rifa El siguiente regalo 12 a las 2 Reciba su premio Venga El número 12 Número 12 El ingeniero Jesús dice que se lleva su plana A ver si se acuerda de trabajar Bien, tenemos el siguiente premio Que es un flexómetro de 3 metros O de 1 metro Bien Tenemos el número 18 descartado Número Número 48 descartado Y viene el siguiente que es El premiado Número Número 22 Número 22 Se lleva el siguiente premio El mismo Por favor, quítenle los boletos Eso Es de su hermano Para Daniel Bien El siguiente Un amarrador Un fierrero A ver, vamos a ver Quién es el agraciado Primer número Primer número es El número 25 Descartado Siguiente número El número es El número 43 Descartado Y viene el bueno El número premiado En este caso Para un amarrador Es el número 26 Número 26 A ver que amarra A ver si se amarran sus pies Para Bien Número 26 Dos Seis 26 Número 26 A la una Número 26 A las dos Número 26 Busque su Su boleto Vea su número Su papelito Ahí dice el número Premiado Número 26 26 a la una Nuevamente repetimos 26 A las dos Y 26 A las tres El que sigue Bien Avanzamos Y dice el número 13 Descartado Número 13 Dice que ese va a ser el premiado No hay Número 13 A la una Número 13 A las dos 13 Allá está Don Margarito Lástima Margarito Lástima Margarito Bien Traiga su número Para ver si Y tenemos Para un pase De corte Un pase Para la estética Luis X Está ya en la Colonia Loma Linda En la calle Paraíso Sin número Bien Número 36 Descartado Número 2 Número siguiente Es el 45 Descartado Y el premio Es el número 46 El número 46 Premiado Para un pase A la estética Unisex Estilos Mari Allá en la calle Paraíso De la colonia Loma Linda Número 46 Número 46 A la una Número 46 A las dos Número 46 A las tres Siguiente número Ah Allá está Que pase Ese cambio de look Se está dando En estética Unisex Estilo Mari Este pase Para que vaya usted Gracias Continuamos Continuamos Y aquí Nuestro amigo Elías Moreno Y Raimundo Nos están Deleitando Con lo mejor De su música Adelante Claro que sí Claro que sí Vámonos entonces Con este bonito tema Aquí con el amigo Raimundo Vagando voy Por la vida Toma recorriendo El mundo Si quiere Que se lo siga Yo soy Un alma Sin dueño A mí no me importa Nada Pa' mí La vida Es un sueño Yo todo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como Y soy como las Gaviotas Que vuelan De puerto En puerto Yo sé Que la vida Es corta Al fin Que también La debo El día Que yo me muera No voy a llevar Verdad Justo al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó En este mundo No más El recuerdo Queda Si ha muerto Voy a llevarme Nomás Un puño De tierra Y échale Comadre Yo tomo Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como Las gaviotas Que vuelan De puerto En puerto Yo sé Que la vida Es corta Al fin Que también La debo El día Que yo me muera No voy a llevar Remenada Hay que darle Justo al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó En este mundo No más El recuerdo Queda Si ha muerto Voy a llevarme No más Un puño De tierra Esos aplausos Para nuestro amigo Elías Moreno Y Raimundo Que hacen A dueto Hoy En que festejamos Al día del albañil Y de la Santa Cruz Pues continuamos Y siempre sigue usted Escuchando El 93.5 Soleil Radio Sin Barrera Y ahí Le complacemos Con la mejor melodía Desde las 6 de la mañana Hasta las 11 de la noche Diariamente Abierto al público De diferentes edades Con la música Variada En Soleil Radio Sin Barrera Bien Pues continuamos Es festejando este día En que celebramos A los hombres De la construcción A los ayudantes Y a los maestros Albañiles Y también Un saludo especial Para todas las personas De las diferentes Localidades Donde se está festejando A la Santa Cruz La Santa Cruz Allá en Santa Catarina Cuixla Santa Cruz Cicla Santa Cruz Miahuatlán Y otros lugares Cercanos A esta ciudad De Miahuatlán De Porfirio Díaz Continuamos Pues adelante Elías Moreno Con su música Y vamos con eso papá Aquí con mi compa Raimundo Eso dice así Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Mi cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Jamás Abre quien separe Amor De tu amor El mío El mío ¿Por qué? Si adorar Mi ansión Es que el amor Mío Pide tu perdón Y de tu perdón Si Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Es La dicha que me ha alcanzado Con un poco de amor Cuando se ama Cuando se ama Mi pobre corazón A esos aplausos Aquí para Elías Moreno Y Raimundo ¡Sale! Si Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que Tú eres mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Es La dicha que me ha alcanzado Con un poco de amor Porque Es Todo lo que se ama Es Todo lo que se ama Mi pobre corazón El aplauso para Elías Moreno Y Raimundo A continuación Tenemos una rifa de regalos Continuando con Soleil Radio Sin Barreras En el 93.5 La misma piden por acá La vamos a buscar Bien Ponga atención a sus números Y tenemos el primer número descartado Al tercero Al tercero es el bueno Estamos rifando una pala El número 51 Descartado De materiales El paso Materiales para construcción Es De materiales El paso Lo localiza usted En Zahualcóyol Allá en Barrio Chico Número 38 Descartado Y el premio es el número 47 Número 47 A la una Número 47 A las 2 Número 47 Y ahí viene Viene volando Para recibir su regalo Una pala La vamos a ver que se ponga a recoger la basura con la pala Bueno, gracias El aplauso Allá para el maestro Afortunado Llevarse esta pala Vamos Vámonos Vámonos con un premio pequeñito El último llavero que nos queda A ver, vamos a Vamos al primer numerito este Para que sea rápido Este número 37 Número 37 37 Nadie tiene el número 37 Ahora ya 37 Otro Mira, ¿cuántos? Ah, es de la señora La señorita Concha Señorita Concha No, no son de él Eso es Bueno Continuamos Vámonos con el Ahora vámonos A ver, ¿quién es el afortunado? Una cuchara Marca bellota Que pega tabique solo Nomás hay que ponerlo allá Y ya A ver Vámonos El número 42 Vamos al tercer número premiado El siguiente número descartado 53 Viene el bueno Y este es el afortunado Número 11 Número 11 Número 11 Premiado 11 Número 11 A ver ¿Quién tiene el número 11? El número 11 Allá viene A ver ¿Sí es cierto? A ver Córrele porque si no se llevan Se llevan su cuchara Ahí viene Ahí viene el maestro Le vamos a pedir A ver Tráense la mezcla Tráense tres tabiques Para que Pase la prueba Pues continuamos A ver ¿A dónde está? Aquí viene Pero vamos a ponerle A pegarle Tadica Pequeñito Cuatro metros Dice Ahora le puedes A ver A ver Al aplauso Para El maestro De la cuchara grande Vámonos Con otro premio grande El martillo A ver El cincuenta y cuatro Descartado El siguiente número Número A ver ¿Qué es este? Número Número dos Queda descartado Viene el bueno Viene el bueno Dos queda descartado Viene el bueno Es que no se portaron bien ¿Eh? ¿Y qué hicieron de malo? Número veintiuno Número veintiuno A ver ¿Dónde está el número veintiuno? Se lleva un martillo A ver Allá Al maestro Ángel A ver Véngase Este para acá A ver El aplauso Al maestro A ver Para el maestro Vámonos Con otro A ver Vamos a regalar Gracias Vámonos Con una Una cegueta A ver A ver Pues vámonos De nuevo Y vamos Otra vez Número cincuenta y cinco Vámonos Con el Número premiado Vamos a Como son suficientes premios Vamos a volver A repetir Los números Los que ya Ya ganaron Les pedimos que El cincuenta y dos Número cincuenta y dos Allá Allá está el maestro Vamos a darles un aplauso Vamos de nuevo Estos numeritos Los que ya Este Ya ganaron No los sacaron Bueno Le va a volver a servir Les vamos a explicar Simplemente A los que ya Obtuvieron su premio En esta En este número No participan ¿Qué les parece? Vamos con otro corte A ver maestro ¿Qué pasó? Vámonos Al primer Saca un primer numerito Vamos a terminar Para que sea rápido Y seguimos con la música El primer número Participan nuevamente Todos los Menos Los que ya Tienen su premio Número treinta y seis Número treinta y seis Treinta y seis Número treinta y seis Vámonos con el número Que sigue A ver treinta y seis Allá Allá se va a cortar el pelo Allá tenemos Allá al maestro Bueno pues continuamos Vámonos con otro pase Otro pase de Allá para El número Número veintiséis A ver allá al maestro Hacemos entrega Conserve su número Porque va a participar En el En la rifa de la carretilla Vámonos con otro pase Otro pase de Número Número ocho Número ocho Número ocho Nadie entiende Número ocho A ver allá ¿Quién lo tiene? Ese de quién es? A ver Es doble No Ah dice que es De su De su hermano De él Bueno Conserven su pase Vámonos Vámonos con otro Vamos a entregar este De una vez Mantenga su numerito Vamos a segundo número Número quince Queda afuera Vamos con el otro A ver saquen Ese es el premiado Cuarenta y ocho Número cuarenta y ocho Cuarenta y ocho A ver allá Número cuarenta y ocho Número cuarenta y ocho A ver Entregamos el premio Y vamos con el último pase Allá para Dos pases quedan Para cortarse el cabello A ver Número ¿Cuál era? Número cuarenta y ocho Bueno Conserve su numerito Consérvelo No lo vaya a tirar Vámonos con otro Otro pase Para que se vayan a A depilar las cejas No Bueno a ver el número El segundo numerito A ver qué número es este Treinta El número treinta y qué Número doce Ya salió el número doce Vámonos con el otro número A ver sacamos otro Ok El número catorce Número catorce Ahí tenemos un servicio social compadre Si pueden mover la camioneta Que está de ese lado Porque va a entrar Los de la cocina Me dicen A favor de mover una camioneta La que es ahí Porque va a entrar Van a entrar ahí los de la cocina Me parece Bueno es que si Algunos de los presentes Es propietario de esa camioneta A favor de moverla Número catorce No hay Sacamos el que sigue Otro numerito Sacamos otro número Número tres Número tres Número tres No hay tres Nadie tiene el número tres Bueno vámonos con otro número Número veinte Número veinte No hay veinte Continuamos Otro número más Número Número trece Número trece No hay Ese ya 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 está A ver A ver Vámonos con el otro pase Sacamos otros dos Sacamos otros dos Sacamos otros dos A ver Sacamos otros dos Número trece Mantenga su papelito ahí A ver este número Este número que es El número premiado Ese es el número cincuenta y tres Número cincuenta y tres No hay cincuenta y tres Número cincuenta y tres No hay Ya Ya le dio A ver El que sigue Número cincuenta y tres Número cincuenta y tres Sale Bueno Hemos Sale Ahí mantenga su número Vámonos este Vamos a pedirle ya a Claudia Que nos trae los dos premios Los premios que quedan ahí Vamos a terminar Y ahí seguimos con la música Y en un momentito rifamos La carretilla Y con eso terminamos Con los premios A ver Vamos a la continuación Con Marro El quinto número será premiado Sacamos los numeritos Vámonos con este Número veinticinco Queda fuera Número cuarenta y dos Queda fuera Número treinta y cuatro Número Número diecinueve Vamos con el número Premiado Es cincuenta y dos Número cincuenta y dos Nadie tiene el cincuenta y dos A ver No, pero ahí se está repitiendo ese número Ahí sí El que ya obtiene un premio Ya lo respetamos Es el que se está repitiendo ese número ahí Número veinticuatro Es que ya tiene Ya esos ya no participan Número veinticuatro Miren nada más Este es bien marro A ver, venga el aplauso Allá para el maestro El maestro Israel Bueno, vámonos Hay que abrirlos Continuamos con la Otra pala Al quinto número también Le pedimos que el que ya tiene Ya este Dejemos ganar a los que no Sale Vámonos con otros cinco numeritos Número cuarenta y ocho Queda afuera Número treinta y nueve Fuera Número cuarenta y uno Número Veintitrés Llevamos Vamos con el número premiado Número cincuenta Allá el número cincuenta A ver, venga el aplauso allá A ver, este, el aplauso para el maestro Esperemos que aproveche Bueno Tenemos otro premio Y una vez entregamos la lámpara, el foco Y con eso terminamos Y continuamos con más música Y después de unos temas Nos vamos con la carretilla ¿Qué les parece? Sale, hacemos un espacio Vámonos a otros cinco números Cuarenta y seis Queda afuera Treinta y uno Fuera El número Cinco Llevamos tres numeritos El número Veintidós Vámonos con el número premiado Número seis El número seis Esta ya no es una herramienta Pero vaya que sí les va a servir Número seis Acá para nuestro amigo Erasto Y ya sabe Dónde se utilizan estas lámparas Bueno, pues venga el aplauso Bueno Bueno, pues Los va a vender Dice Vámonos con otros Otros temas Y enseguida Regresamos para rifar El premio allá Con la carretilla Así que pueden tomar No se preocupen Nosotros los llevamos Nos dejamos con El amigo Elías Moreno Y le regresamos rápidamente Con ese tema Que se llama Ella, Lízas Y Juerza Alfredo Jiménez ¡Saludita, compadre! ¡Salud! ¡Se vale gritar! Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ella no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Oaxaca ¡Pegate!